Me llamo Denis López y vivo en Vidania, Goyaz, que es un pueblito de Guipúzcoa. Hace unos años decidí emprender mi camino como ganadero y a día de hoy tengo una explotación de vacas Galloway y Angus en ecológico y hacemos carne a pasta. Tenemos unas 70 cabezas así más o menos. Una de las razones por la que di un paso adelante para montar esta explotación era un poco de convertir mi hobby en mi trabajo y era buscar un poquito una gestión del ganado o de la explotación acorde un poquito a la naturaleza y buscar igual en vez de un producto de una producción intensiva y un cebadero o un cebo o una producción a pienso, buscar un poquito más algo algo más acorde con pues con un pastoreo, con una mejora, la limpieza de montes, la limpieza de terrenos. La idea es que este ganado de estas dos razas que tenemos pues se gestione casi al cien por cien del año en exterior, en extensivo. Gestionar nuestro pastoreo desde unos dispositivos que se colocan a modo de collar y bueno que a través del móvil pues nos dan tanto datos de ubicación, como gestión de vallados virtuales y otras muchas más cosas. La empresa se llama Nofence, es de Noruega y bueno lo que me ha permitido desde hace año y medio que pues que trajimos los primeros collares pues es gestionar mucho mejor los terrenos pues con un pastoreo más rotacional pues para mí en el día a día pues a ver es una herramienta imprescindible a día de hoy y bueno pues todos los días que llego a casa acabada la faena pues lo primero que hago es un poco entrar en la aplicación y ver un poquito pues qué movimientos ha tenido el rebaño a lo largo del día, en qué zonas ha estado más tiempo, menos tiempo, si ha habido alguna incidencia, si algún animal ha estado más tiempo de lo necesario pues quieto y ha saltado la alarma, pues un poquito esas cosas y bueno y aprovecho pues para ampliar un perímetro, disminuyo otro, pues abro una zona, cierro otra, pues entonces un poquito ese es el trabajo diario que hago pues con la aplicación de Nofence. Estoy totalmente encantado por dos motivos, porque veo que los pastos pues van mejorando poco a poco por ese pastoreo que estaba diciendo, mucho mejor gestionado y luego bueno pues este año he incorporado 12 collares a 12 cabras y la idea es pues todo ese desbroce mecánico pues que hacíamos hasta ahora pues que pasen las cabras pues un poco limpiando esas hierbas malas que no han comido las vacas pues durante los meses de primavera y verano. Y luego algo importante pues para el ganadero, pues permitirme de alguna manera pues ir cogiendo año a año pues algunos días de vacaciones que hasta ahora pues era inviable. Y Nofence pues nos aporta un poco esa tranquilidad de poder salir de casa teniendo un control sobre el rebaño a distancia. Y luego algo importante yo creo que al final siempre miramos el factor económico y sí que es verdad que nosotros vivimos en una región en la que bueno pues ya veis que estamos rodeados pues de pastos y bosque y todos los años tengo un montón de incidencias pues de árboles que caen sobre el vallado pues son zonas difíciles de difícil acceso entonces el trabajo es muy manual. Me di cuenta de que realmente pues me suponía menos coste la colocación de estos collares y poner en marcha un poco los dispositivos que realmente el dinero que me que pues que tenía que dejarme pues en un vallado físico de estacas de alquiler de excavadora pues de alambre de un montón de cosas y siempre sin contar tu mano de obra que al final pues siempre la dejamos como aparte. Y otro de los puntos beneficiosos de utilizar los collares de no fence es que al haber un mayor control de pastoreo sobre las parcelas pues bueno lo que intentamos es que estén menos tiempo en cada zona para que de alguna manera pues tampoco arrasen con la hierba y haya un mejor estercolado y bueno pues vamos rotando semana a semana consiguiendo una mayor calidad de hierba y una mayor producción. En este modelo de explotación en la que hacemos esa venta directa de todos nuestros productos no es que sea importante una digitalización de la explotación sino que es imprescindible. O sea nosotros a día de hoy sin una página web, sin unas redes sociales en las que vender nuestro estilo yo creo que al final es un estilo de vida y no solo un trabajo. Entonces el demostrar o el enseñar a la gente pues la forma de trabajo, cómo viven los animales. Sí que es verdad que en offence, a ver, en todo momento han estado volcados sobre todo a mí en particular porque yo la verdad que recibí una visita de ellos y en todo momento estuvieron preocupados de cómo, de cómo, pues de cómo vivía o cómo había vivido la incorporación del producto a la ganadería, ¿no? A ver, a mí lo que me da a día de hoy Innocence pues sobre todo es tranquilidad, ¿no? Y aparte de esa tranquilidad tiempo. Yo creo que he cumplido un sueño, se ha hecho realidad y día a día disfruto de lo que hago, no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer muy bien.